Yo quiero saludar, concejal, el cónsul de Honduras que también nos honra, amigos que han venido, que viven en Santander o viven en Madrid, antiguos alumnos, mi querida hermana y familia, antiguos compañeros de carrera y sobre todo yo me dirigo a vosotros, las vecinas y los vecinos de aquí, del barrio, en este momento que es el pistolestazo de salida de vuestras fiestas mayores. Hablo en la lista de los 15 industrias pregoneros que me han precedido, yo me siento chiquitito porque realmente son gente de categoría. Por aquí han pasado Guillermo Guigú, Anu Ramas, Ricardo Melchor, Adán Martín, Paulino Vivero, Marisa Tejedor, Fernando Clamijo, Milagros Martín Ruiz y mucha gente importante. Lógicamente es un reto en acertar esta tarde y no defraudar a vosotras y vosotros que habéis venido a escucharlo. El amigo Jonathan llevaba tres años pidiéndome que prestara este servicio al barrio y ya han pasado porque ya no me puedo negar porque me dijo del año que viene no te escapes. Yo en el fondo lo agradezco porque para mí representa mucho estar esta tarde compartiendo con ustedes el inicio formal de nuestras fiestas. Como he dicho José Carlos, no es la primera vez que se me pide ser pregonero. Lo he hecho en la península y aquí en La Laguna en el año 2003, hace ahora 17 años, en una conjura entre la alcantía, el obispo, la junta de hermandades que me comprometieron para que fuera el pregonero de la Semana Santa Lagunera. No fue tarea fácil. Conozco muy bien el complicado mundillo de las cofradías laguneras. El amigo Manolo que por aquí sabrá de qué estoy hablando. En esta ocasión yo me siento más cómodo. Yo he preparado esta intervención con mucho cariño. La figura del pregonero es el que anuncia algo, anuncia un acontecimiento importante. En algunos casos lo realizaba, hablamos de nada media, montado a caballo y transmitiendo la noticia por distintas esquinas. Se buscaba normalmente una persona con voz potente, capacidad de expresión algo teatral y montado a caballo. Yo no me veo subido a un equino, subiendo al lomo y bajando al valle. No es mi papel. Hoy han cambiado las cosas y se hace pues en un sitio cerrado y sin necesidad de pasar por esas montañas. Se suele decir leer el pregón. Y así aparece vuestro programa de fiesta. Por cierto, precioso, lo estaba mirando de un colorido impresionante. Dejaré el texto escrito, pero yo dejaré rienda suelta un poco a mis sentimientos porque quiero que sea una expresión más de tipo personal con algunas valoraciones mías, incluso etapas de niño. Les adviento, no esperéis un discurso rimbombante, con palabras rebuscadas. Yo me voy a mover desde la sencillez que creo que es el estilo del barrio. Yo les diría ricas historias y lugares representativos del barrio, pero daré con cierta proyección de futuro, resaltando el protagonismo humano que ha hecho capaz que hoy la redellada sea lo que es. Y como no podía ser menos, la parte final yo la voy a dedicar a la Virgen de Lourdes, que es la protagonista de vuestras fiestas. Quizás este aspecto del pregón se diferencie bastante de los pregones anteriores. Y entro en materia. Me remonto a mi infancia. Lo ha hecho José Carlos, soy canarión, pero también ha dado el matiz que ya prácticamente me he quitado el color amarillo y soy más de color azul. De pequeño vivimos en el barrio nuevo, obispo Pérez Cáceres, y yo me siento la mujer en ese sentido. A mí me gustaba caminar por las montañas. Era bastante más flaco de lo que soy ahora, escurriado. Y me gustaba subir por los montes. Y yo recuerdo que subía a San Roque. ¿Qué veía yo de San Roque? Y esa siendo una introducción a lo que supone la historia de este barrio. A la derecha yo veía el casco urbano de la laguna. ¿Y qué veía de frente? Pues unas vacas, unas cabras y cuatro casas, en torno a la casa del barco y en torno a la casa del barco. La laguna en principio era tres calles, Calle San Agustín, Calle Carrera, Calle Radores, con unos límites, la Plaza del Cristo. Por arriba la Concepción, alargando un poco más hasta Sarbenito. Por debajo la Plaza Abajo, alargando un poco hacia la Milagrosa que no era de pequeño. Así, yo recuerdo que trajeron la Virgen que está de mármol en el centro de la plaza. Y por la otra parte, pues comenzaba la Avenida Trinidad y esa era la ciudad de la laguna. Esto era otra cosa. Aquí esto es un contexto agrícola, insisto, de vacas y de carne. Esta zona, en ese recuerdo que tengo yo de niño, en el fondo era algo como muy lejano, como desconocido. Yo jamás pensé la foto que en este momento se puede obtener de lo que llamamos la Verdillada. Esta zona era Viña Nava. La palabra Nava hace alusión a los marqueses de Nava, que son los fundadores, precisamente, del Colegio de la Salle, aquí en Nava. Poco a poco en la historia van aumentando las construcciones y sabe primero lo que es el Barrio Nuevo, que como es nuevo se llama así, Barrio Nuevo. Hay un sacerdote, párroco de Santo Domingo, que insiste que le cambien el nombre como llamarán Barrio del Rosario, pero yo creo que lo que ha quedado es la palabra barrio. Comienza la comunicación con la Sirina, aquella guagua que costaba media peseta. Yo recuerdo la huelga de estudiantes que se montó cuando se subió de media peseta a una peseta, menudo escándalo con la intervención de los grises, porque bueno, era mucho la subida. Pero la guagua era la comunicación de los dos extremos y bueno, el barrio nuevo comenzaba a comunicarse con de lo resto. Se crea la primera parroquia, la del Barrio Nuevo. Aquí hay una familia, la familia Patero, que ayuda muchísimo en esa construcción. Pero este barrio continúa siendo desconocido y dejado. Ya me hincapié en estos matices para resaltar cómo esta zona lagunera tiene hoy ese gran protagonismo fruto del liderazgo de un poco y de la unión del barrio que ha luchado por ser lo que hoy es. Hablar de la abrigada es hablar de un presente con vitalidad, de un futuro esperanzador, pero que también tiene un pasado. Leía en prensa digital que había que reconstruir un muro caído en el camino real y quedaban un dato de más de 400 años. Esto es tener esto. Los registros de población aparecen desde el siglo XVII. En 1930 hay empadronado 98 habitantes, en la actualidad 10.000, 12.000. Desde el principio del siglo, en el lomo y en el entorno de la casa del barco existían unas pequeñas casitas. En el mes de julio, los vecinos celebraban la fiesta de la recogida de las cosechas de papa, de trigo y de niño, los peninsulares y el maíz. En septiembre, con motivo de la ventimia, que desaparecen con la pérdida de las niñas, eran las fiestas. Y esto se hacía en torno a la casa del barco. Y se hacía de manera muy sencilla y familiar. Creo que este barrio ha sido siempre muy festivo. Las cruces, los carnavales, Navidad, San Juan... La zona central del barrio se inicia a partir de 1951, cuando se empiezan a comprar pequeñas parcelas y autoconstruir nuevas viviendas, cuidando muy bien la alineación de las calles, casas habitadas por gente trabajadora de la propia ciudad, del vecino barrio del Timbre o incluso gente que viene de las montañas canales. Aquel nuevo barrio nacía y crecía bajo el amparo de una zona de viñedos históricos, donde el censo no había cambiado mucho durante tres sitios, y en los que no varió mucho ni su población ni los cinco caseríos que estaban bien distinguidos. De la casa del barco, los capitanes o el alemán, el de Doña María, el de la verrellada, que sería la zona del seminario, y el de la zona de la cruz de mar. Poco a poco va habiendo una expansión, pero sigue diferenciándose las zonas del barrio nuevo, la verrellada, referido a los bloques de vivienda, que están al otro lado del barranco, y la verrellada vieja, que es como se llame en la zona de la zona, que es esta zona. De hecho, se van creando después dos parroquias nuevas que no se han construido en el presente. Es indudable que el barranco crea una separación, una frontera. El barrio nuevo se termina con el barranco. Lo que hay a la otra parte es otra cosa. Yo, haciendo el análisis, estoy convencido que todo ello ha provocado un reafirmarse la identidad del barrio. Es cierto que habéis tenido unos líderes vecinales que han pilotado toda esta transformación. Yo insisto mucho en este aspecto. El crecimiento, la expansión del barrio no es por un software, no es por un programa informático. Son personas que han dedicado mucho para que hoy sea lo que es la verdad. La vía de Ronda ha facilitado indudablemente el acceso al barrio, pero también es otro elemento de frontera. La vía de Ronda inicialmente no iba por ahí, iba por la montaña, por encima del actual Colegio de la Salle. La gran expansión de los nuevos vecinos ha sido por la construcción de las nuevas viviendas, el antiguo solar de los hermanos de Ronda Salle y en el solar hemítrofe que estaba por debajo de la familia de Ronda. No era este el proyecto por el que algunos trabajaban. La idea inicial era una urbanización con casas adosadas, con sus jardines, zonas verdes, parques infantiles y zonas de servicio. Una farmacia, el laboratorio, algún supermercado. Yo hablé personalmente con la propietaria de la finca de abajo para hacer algo de cómplice. El colegio iba en lo alto de la montaña y a partir de ahí todo ese tipo de urbanización. Los hermanos no quisieron ser los promotores. Se vendió el solar. Necesitamos recursos para poder imparar la obra del Colegio Nuevo y otras obras que se habían hecho en la península. Y eso hizo un cambio radical de lo que se pensaba a lo que realmente después ha sido. Yo sé que esos primeros momentos no fueron fáciles. Me llevaban los ecos de lo que era la comple y de los nuevos vecinos. Hoy por hoy yo creo que la comple es buena. Y bueno, así ha trabajado en este sentido para que sea un barrio compacto. Hoy es un barrio lagunero con personalidad rota. Ya no tiene las connotaciones negativas que tenía antes. Hablar de la verdillana no siempre era positivo, como otros barrios y otras zonas en la lista de Tereo. Falta por construir la parroquia. Personalmente me impliqué para que se reservara un espacio. Hablamos primero en lo que ahora es lanzada el Parque Tinguale. Quedaba como un poco lejos de lo que sería el barrio. Muy pegado al colegio porque queríamos implicarnos en la barroquia, los hermanos, pero quedaba aislado. Y luego había un problema de tipo técnico. Cuando hicimos el colegio, el problema del Mazapé, la tierra que es de lluvia de siglos de la montaña, allí no había forma de poder construir. Para el colegio trajimos piedra de Guima por un tubo. Hacer una parroquia en un sitio donde hubiera ese tipo de tierra era guilleta seguro y lógicamente queríamos una parroquia. Yo me incliné por la zona donde actualmente está reservado porque había piedra, eso es pura piedra y ahí se puede construir algo de hacer. Después ya me entero que quizás los vecinos hubieran querido otro sitio más pegado a la plaza. Pero inversa, ese día mismo me llegó cuando se negoció ese templo. Y pedía la tuve con mi gente de Madrid. No entendíamos que perdiéramos espacio simplemente por cederlos al barrio. Lógicamente si se había hecho una inversión en el nuevo colegio, los romanos, que se intentara recuperar el dinero invertido. En cuanto a la denominación de la parroquia, San Pedro y San Pablo, yo siempre he mantenido y así lo he hablado con el párroco, que en su día debería cambiarse. Es una propuesta clara. Creo que debe llamarse la parroquia de esta señora. Pero esos ya son temas que pisiárticos, que yo no me entero. Son muchos los lugares con su historia que en el fondo dan solera a este barrio. Yo quiero enriquecer este pregón aludiendo a algunos de ellos. En concreto yo me voy a referir a dos cruces que forman parte de la propia historia. La cruz es un símbolo religioso que a mí me llama la atención. Estos elementos acompañan plenamente a la vida del barrio. Yo pienso que el pueblo de San Pedro, cuando haya gente de aquí que toque la puerta de allá arriba, pues posiblemente le diga algo en Dios. Hay que abrir la puerta, la puerta grande y que estos pasen, porque son devotos de la Virgen del Barrio. Y además la cruz es un símbolo en este barrio. La cruz no lo perdemos. La plaza mayor, puesta. Es una historia bonita. En el año 1989, el Ayuntamiento de la Laguna inicia los trámites para la creación de una escuela-taller de restauración. Un grupo de jóvenes aprenden un oficio y al tiempo crean una serie de obras de arte en sus tareas de aprendizaje, esculpido de piedra, cerrajería, carpintería. Y realizan trabajos de restauración en mitad de San Roque, la de San Benito, la propia casa de los capitales. Es en 1991, realizan la cruz de los Verdenes, nombre que toma por su destino final, pero no por su origen, que simplemente lo llamaban la cruz de hierro. Es un signo religioso como tantos que hay en la Laguna, y en particular en esta zona de la Verdellada. Obra simbólica. Tiene un color negro, que es señal del luto permanente por los fallecidos del barrio. Tiene tres llamas en sus esquinas, doradas, símbolo de la Santísima Trinidad. No viene al barrio en ese año 91, será ocho años después. La cruz queda almacenada en la casa de los capitales y cuando se hace una soja, la cruz termina en una bandeja de corte. Y entonces el presidente de los Verdenes, el amigo Jonathan, pues la solicita, pero hay algún funcionario del ayuntamiento que dice, nada ahí. Son entonces los autores los que la reclaman, la recogen y esa misma tarde la traen aquí al barrio a disposición de la asociación para que la ponga donde quiera. El 3 de mayo, día de la cruz del año 2000, es bendecida y colocada en el pilar en la que se encuentra en la actualidad. Desde entonces esa cruz, el 3 de mayo, siempre es decorada. Más adelante se restaura, se pone una cerámica en su base. Y bueno, ahí está, testigo de todo lo que se hace en vuestra plaza. La otra cruz, la cruz de Marca, es más antigua. Su nombre responde a que fue colocada para marcar, cruz de Marca, el límite entre la propiedad actual de la verdillada. Nos situamos al final del siglo XVI, cuando las tierras de la verdillada y viña naban, se les suponían en posesión de los marqueses de Villanova del Prado, los marqueses de Nava y Grimón, titulares de las extensiones de viñas que había por esta zona. Los habitantes de los valles que trasladaban los difuntos por el camino real para enterrarlos, paraban en distintas cruces y esta era una mezcla. Hay otra versión que coincide con la leyenda, tal vez menos creíble, que la cruz como medio para ahuyentar las brujas. Al parecer, a mediados del siglo XVII, los medianeros de la cinta decidieron colocar la cruz en el risco para bendecir el entorno y ahuyentar los malos instintos, y al tiempo protegerse de las hechicerías de las supuestas brujas. Esto se ve por un montón de siglos. Cuando visitamos París, la catedral de Notre-Dame tiene en la parte alta unos bichos feos, tipo perros, son górbolas, quesagües y que es la misma idea, estar en lo alto para ahuyentar los malos espíritus que corresponden a la ciudad de París. En los años 40, como puede parecer, hay un camión militar circulando por el camino real, choca contra la primitiva capilla y la tiró prácticamente por completo. La capilla es reconstruida en torno al 50, aprovechando los latidos originales, aunque de una forma más pobre y mucho más pequeña. Durante los años 60 se comenzó a enramar la cruz de marca por el 3 de mayo. En esta época se propone subir en procesión la cruz para cerrar la fiesta, esto nunca se llegó a cabo. Todavía no existía la figura de la Virgen 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 de la Dos. En torno a los años 70, la cruz original de Etea fue robada por un personaje original que los mayores que me están escuchando podrán recordar Juana la Bojita vivía en el barranco y la usó simplemente como un barranco hay una sustitución por otra cruz que se hace por una guía de puerta mucho más sencilla porque la otra incluso estaba ahí esa cruz sufre un nuevo ataque vandálico, año 1295 pues en los desaprensivos la parte de varios trozos incluso tiran parte de la capilla en esa fecha la asociación de vecinos del barrio los perreños a iniciativa de la juvenil que entonces también estaba recibida por Jonathan asumió la gestión y el mantenimiento de la capilla y se iniciaron las labores de reconstrucción la capilla se reconstruye recupera la teja original y se coloca una nueva cruz de madera esta vez anclada y con una protección para evitar nuevos actos al parecer falta la construcción de una mazoleta en su entorno cuando he tenido que investigar sobre estos datos históricos de la verdillada para preparar esta introducción a mi me ha llamado la atención este tipo de ricas historias la cruz de marca es otro símbolo muy claro en el mar quiero hacer alusión porque así se me lo han pedido y dada la personalidad de este reguano lo que ha representado la construcción del colegio de la Salle en el barrio porque hay datos que se conocen pero hay datos que no se conocen y alguien me decía en estos rumores de los cocos que pueden contarnos ese tipo de situación el próximo curso este colegio va a ser de dar 100 años 100 años de la llegada de los hermanos de la Salle a la ciudad de la Ruta será el 2 de octubre era del año 2016 cuando los primeros hermanos franceses comenzaron a reclase en la calle de la Carrera el edificio de la calle de la Carrera no reunía condiciones los antiguos alumnos regalaron un solar en la calle Heraclio Sánchez donde está el ambiente de edificio de la Nación y allí se quería construir hubo bastantes deliberaciones había una tendencia de padres de la Ruta que querían un colegio de él por ejemplo de niños de papá de gente de él los hermanos nunca quisieron esa forma que querían mantener un colegio nuevo pero que siguiera existiendo esa mezcla de gente de dinero de la lacuna y gente también de familias socioeconómicamente muy fastidiales eso ha sido la característica del colegio y yo creo que actualmente sigue siendo lo mismo hubo varias alternativas se habló en el camino largo donde actualmente está el colegio público les parecía pequeño y sobre todo los hermanos veíamos el peligro de que eso fuera para gente de la urbanización a querer y cambiar y cambiar el estilo del colegio al final se opta por la verde yaca como un elemento medio entre lo que es el casco urbano y lo que es la verde yaca porque la idea clara era integrarse en este barrio la propiedad era de un alemán se compró toda la ladera de la montaña y se hizo con la venta del solar de la croissante antes de seguir yo también quiero hacer una adopción además no rabo es una figura en la ciudad de la laguna o menos de la siguiente pero la viviendo totalmente a dos segundos es medalla de la ciudad llamado adoptivo tiene un gusto de cuerpo entero el primero de cuerpo entero que se ha hecho en la ciudad de la laguna entre los que lucharon por esto está José Carlos Marrero con Pablo Pellín y alguno más pero yo quiero resaltar algo que está un poco desconocido en medio de otros bloques hay una entrada a una plazoleta que es plazoleta hermano Ramón y esto fue una decisión del hermano Rafael y de los hermanos que estaban que así se pidió ya se preveía venir al barrio y queríamos que la figura del hermano Ramón quedara también incluida con una lágrima que allí está medio desconocida pero que para nosotros representaba justo en este sentido falleció en Madrid pero se decidió a Neorama y dio todas las facilidades para que se trajera y se cerrara en la laguna fue impresionante la noche que le trajimos aquí al colegio directamente del avión por la tarde con motoristas del ayuntamiento se trajo aquí aquí estaban Neoramas y toda la noche pasaron alumnos antiguos alumnos familias que además no pudimos cerrar el colegio yo recuerdo me hacía costar un plato porque en principio había gente yo le digo todo alemón recuerdo hablar con un señor que me la apreciaba mucho y siempre devoto empezando por mi propio paterno porque influyó en este sentido yo quiero tener un recuerdo para él el homenaje que se hizo en el ayuntamiento en la sala de plenos homenaje que no se ha vuelto a repetir hasta hace poco con el entierro de Pedro de Sánchez antiguo fue impresionante todos los partidos políticos de una figura que es de la sencillez pero que se proyectó y fue un enamorado de la obra de la vermelía el colegio iba en la parte alta de la pantalla los pinos que están ahí arriba eran lo que estaba en torno a lo que se pensaba que iba a ser el colegio se trataba de urbanizar con la venta de parcela para acudir devolviendo a los bancos el dinero solicitado no fue así la vía de ronda nos la pasan por arriba lógicamente el colegio lo tienes que desplazar fue el primer cambio allá nos cambió enormemente el planteamiento que tenía y lo de los chalecitos adosados Adela que está por aquí escuchándome pues hablamos mucho de los chalecitos adosados de hermano Néstor que después se transforman en bloque y que nada tiene que ver con aquello las fincas llegaban la parte del lomo su frente era para los valles porque el acceso por la calle de Tomás Jiménez por un preso simbólico se hizo a la venta para que las casas pudieran tener un frente hacia la parte de la carro que ahora es el campo de fútbol renunciamos a bastantes metros cuadrados lo que hoy es la calle hermanos Machado y luego hubo que gastar unos puros deserramientos algo hincapié en este sentido porque pienso que fue un gesto generoso de los hermanos no siempre comprendido por mi gente de mis superiores de Madrid que no acaban de entender que el colegio no empezaba y seguíamos poniendo noche al día algo parecido es la subida no era un camino estrecho hoy la vida la sale y fue lo mismo tenemos que gastar ya hubo que pelear el dictamiento porque prácticamente cobran de un lado y cobran de otro y uno en la calle lo hacemos nosotros estamos renunciando a lo que es nuestra propiedad simplemente para que el barrio tenga un acceso no fueron fáciles los trámites de construcción no había forma de obtener una licencia y se metieron en otros lugares luego el diálogo con los vecinos para la conducción de aguas fijar los límites y sobre todo los cambios de costumbre la gente pasaba a su barca por lo que ahora era el parque tinguano y lo que era el colegio y lógicamente eso había un vecino que tenía sus cabras arriba y bueno el número cuando pusimos la cerca y tal y bueno poco a poco nos fuimos entendiendo la primera mierda se pone en el curso 81-82 he leído en la revista Dos Verdeños algo que a mí me ha gustado desde entonces la sangre también se ha convertido en parte intangible de la historia del desarrollo urbano y cultural del barrio del bebé el tipo de colegio no teníamos un bloque bastantes bloques había por un lado y teníamos algo bajo esto lógicamente encarecía la construcción pero fue la opción que sea luego el nombre verdellana el nombre de verde pues queríamos que el colegio pues fuera verde porque lo que quedaron allí eran cuatro almendros viejos y de verde muy poco y bueno había que ponerlo verde hicimos un enorme esfuerzo en plantar arbolitos y no tenía la palda fastidiada que tengo ahora y este mismo plantó muchos arbolitos que ahora disfrutáis en el parque Tinguario fueron plantados por este que le he estado y no siempre era fácil me comentaba yo acá el otro día cuando se rí que ese por la noche me encontraba arrancado cosas bonitas y al día siguiente con mucha paciencia volver con un cubito de agua y volver a plantar esos árboles hermosos de 8 metros de diámetro que era el paseo central luego también hubo un incendio provocado en un verano por la parte de atrás pero bueno los bomberos que vienen se han quemado algunas acacias no pasa nada seguimos plantando porque queremos recuperar el verde de la verdilla el campo de fútbol y el parque de Inval porque aquí también hay historias historias para nosotros un poco complicadas pero bueno al final ha quedado algo precioso pero que en su momento no fue fácil yo la idea que tenía era disponer de un colegio primero el tema de los idiomas el tema de la música el tema ecológico y el tema deportivo yo creo que la ilusión era una enorme pista de atletismo alrededor del campo de fútbol había también un campo de mucha canaria y muchas bugambillas cientos de bugambillas que actualmente no queda absolutamente yo recuerdo un verano cuando vi las palas rompiendo aquella bugambilla porque era algo que queríamos el verde y las flotas desde un principio así estaba en el plan del orientamiento había una calle que partía el campo entonces la idea no era mal paralela a la avenida porque salía directamente del puente recta directamente hacia arriba hacia el lado sería ancha y es la que realmente daba vida a toda la entrada y era una solución para el tráfico y en principio eso era lo que estaba proyectado yo nunca lo vi claro y cuando se hizo la calle se dejó incluso la entrada de las aceras y el momento que usted aquí no habrá fácil aparte que a los vecinos también le cogían unas tierras de cultivo y tampoco estaban barcidas y así bueno después vienen las presiones del barrio hay una necesidad de embarcimiento para una mejor calidad de vida ante lo que consideraban yo creo que con mucha razón una excesiva masificación de viviendas frente a los pocos lugares de recreo que iba quedando en la verde llave ya estamos hablando de 10.000 vecinos que han tenido un pasado agrícola y ganadero de un ambiente marcadamente rural que se va cambiando simplemente en bloques año 1998 gestiones de los verdeños y acuden para evitar esa calle que cortarían dos el campo de fútbol en el que el barrio tenía todas sus vocaciones se pretendía y se insinuaba que fuera el ayuntamiento que lo compraba esa propuesta inicialmente el ayuntamiento lo rechaza el barrio se siguió moviendo y con año ramas se tuvo una solución que intente a todos la nueva ordenación fue un tiempo difícil ahí estaba Fernando Clavijo como aconsejal de la zona al final las hallas y sesiones de mucho espacio en torno a 20.000 metros cuadrados yo creo que generosamente afecta a sus estructuras se renuncia al campo de fútbol y a todo lo que se tenía proyectado en torno pero el barrio ha ido ganando y mucho se consigue que las dos construcciones que en principio venían paralelos al colegio no hubiera sido parte de Tincuaron se hicieran a los lados primero se hizo la que estaba en torno la vía de Ronda y después se hizo el otro algunos aspectos sí me chocaron cuando se hizo la calle Tassio-Ferrera el nombre a mí me hubiera causado tuviera una relación con el colegio pero sobre todo en ancho de la calle ahí lógicamente el colegio ya quedaba totalmente cercano y no se quería desaprovechar el polideportivo que había que quedaba afuera dentro del barco de Tincuaron porque era una estructura que estaba en la calle y al final queda una calle estrecha que lógicamente con el movimiento que tiene el colegio debe ser un ebrudo para el tráfico y sobre todo a la entrada no hay unos pequeños espacios para poder aparcar que los momentos que llueve cuando vienen los chicos deben ser complicados pero esa historia se ha ganado y se ha preparado el barrio también pasa su cargar porque la empresa que quiebra y lógicamente pues esto se va a pique se llega a un convenio con la aceleración de fútbol bueno al final año 2008 es inaugurado con su sede de artificial y tres años después se inaugura yo creo que de las obras con el que es el parque Tiguaro la mayor zona verde recreativa de la verdellada el colegio perdió mucho espacio y tuvo que renunciar a ambiciosas instalaciones deportivas pero el barrio la va y yo lo digo con mucho gusto el parque Tiguaro es sin duda el pulmón de la verdellada la recuperación del verde de la verdellada hoy los vecinos los vecinos disfrutan de esta zona verde se aprovecharon los grandes árboles de los antiguos jardines del colegio creando nuevos paseos y la antigua cancha polideportiva zonas de huevos infantiles y se aumentan a más árboles con laureles de indias pinos y sals yo quiero hacer un paréntesis y públicamente yo quiero pedir perdón si no siempre los hermanos hemos sabido acertar con las decisiones que hemos tomado ahí me tocó durante siete años como director del colegio tener un protagonista yo les puedo asegurar y hoy lo reafirmo con el corazón en la mano que la intención que nos movió era simplemente favorecer el barrio pero lógicamente no siempre las decisiones que se toman son a gusto de todo y puede ser que en algunos momentos nos hayamos equivocado y yo con toda unidad yo quisiera en nombre de los hermanos pedir perdón a este barrio cuando no siempre los de la Salle hemos acertado quiero dedicar las palabras a la asociación de vecinos los verdes porque es interesante ver la historia me han pasado la lista de todos los cancillos residentes que comienzan por un tal Timoteo Nicolás y terminan por otro tal Moisés Afonso que está aquí escuchando las denominaciones son varias sociedad vecinos de la verde yada asociación de cabezas de familia vecinos de la verde yada y al final ese nombre con el que se ha quedado que son los benedios conocéis mejor que yo la historia y el trabajo que han realizado esta gente yo solo señalo algunos la mejora en la red de agua potable la alineación de las calles la construcción del puente sobre el barranco pavimentación dotación de alcantarillado y alumbrado público recuperación de las fiestas patronales el campo de fútbol el parque atiguaro la guardería la creación de consejos y mogollón de gozalmán debe de tener en torno a dos mil socios y debe ser de las más grandes en la isla de terror y sobre todo destino en la capacidad de convocatoria y en su continua actividad no solo reivindicativa de soluciones a los problemas de la verde yada sino como motor de la actividad sociocultural de toda la zona sur del casco y entro en la parte final del pregó centrándome en la virgen de Lourdes el nombre de Lourdes es de origen vasco derivado de un topónimo que quiere decir Lorbe significa altura costera hay un pueblo pequeño en el sur de Francia debe tener el entorno de 15.000 habitantes donde en una pequeña ruta hay unas apariciones de la virgen a una hija de 14 años una hija muy pobre hoy santa Santa Bernarda su cuerpo se mantiene incorrupto en un monasterio cerca de uno la primera aparición es el 11 de febrero es la fiesta litífrica de la virgen de Lourdes era la fecha en que primitivamente el barrio celebraba la fiesta a partir de 1967 se trabajaba el verano con las fiestas mayores del barrio en Francia este pueblo de Lourdes desde hace años es un centro grande de peregrinación el lugar donde sanos y enfermos acuden a sanar sus cuerpos y sus almas más de 6 millones de personas cada año visitan Lourdes allí se han producido curaciones para los que la ciencia no tiene fácil explicación pero hablemos de la virgen de Lourdes no la de Francia la de la verdilla es interesante la historia de como la imagen llega a este barrio y se convierte en un icono religioso que se enraiza en las cercanas de la verdilla la imagen llega a la parroquia de Santo Domingo al inicio del siglo XX nunca estuvo al grupo se guardaba la sacristía al parecer el regalo de alguna devota de la virgen de Lourdes que la da a la iglesia de Santo Domingo hay un vecino Juan José Rodríguez Trujillo miembro de la hermandad del Rosario de Santo Domingo que interviene para que entonces el párroco un cura muy famoso don Miguel Hernández Jorge se diera a la verdillana aquella imagen de la virgen de Lourdes se le hizo una conecta para justificar la compra de la imagen o simplemente el producto nativo que se daba al cura para que la virgen viniera para abajo la primera bajada de la virgen de Santo Domingo aquí es el año 1967 si estamos en el 16 el año que viene serán 50 años de las primeras fiestas de la verdillada serán una fiesta de un año que viene muy especial durante todo el mes de julio de aquel año los verdeños acogen con fervor la imagen que regresa a la parroquia lagunera el primer domingo de agosto varios años más tarde se repite la bajada pero en el año 1981 definitivamente se queda en el valle se construye su actual capilla que se levanta en un par de fines de semana unos vecinos dan el suelo otros ponen la ventana otros hacen la reja y la asociación compra la campana la campana es un símbolo el sonido de la campana es un símbolo muy representativo del barrio yo cuando venía gente de la península y al dar la vuelta con el coche me detenía y os fijaros en esta esquina es lo más grande que tiene esta zona es un icono para el barrio el barrio puede tener droga puede tener delincuencia tal pero esto todo lo mismo lo respeto si alguna vez salen a la parroquia me meto a un mejor donde no me llaman yo personalmente soy de la idea de que la virgen debe continuar donde está también y ojalá pasen mucho tiempo porque es un símbolo que además deben heredar de padres ahí inaugurado el colegio lasalle mayo de 1982 los hermanos ofrecimos al cura celebrar la misa arriba y ahí ocurren cosas curiosas me llegan los rumores de que piensan los hermanos se quieren quedar con la virgen me llega pero será posible yo tuve una intervención al final de la misa dejando claro que nosotros ofrecemos el colegio para que en esa fiesta principal la procesión se comience después de la vida y yo recuerdo y comparto con nosotros esa sensación personal que yo tuve la primera vez que subió la virgen yo estaba a la puerta del colegio arriba las escalinatas y veo venir el barrio cargando su virgen camino del colegio les puedo confesar que para mí era de las mejores visitas que yo tenía aquello fue muy importante y además compré un montón de voladores lo único que no puse dos telas metálicas sino que puse solo una lógicamente pones el papel de periódico pones los voladores y le prende fuego cuando salió la virgen son los primeros voladores que se quedaron en aquella procesión pero claro aquello salió en todas las direcciones y había que esconderse donde pueda porque aquello era hasta peligros pero era un ofrecimiento que además yo lo tené como algo de tipo personal pero está claro que los hermanos no se querían cuidar las fiestas de este año en cartel aparece una virgen de perfil como lo que he estado viendo con un fondo muy colorido con cierta similitud al tema central de las fiestas de este año es el circo hay otra interpretación es un barrio intenso de personas diferentes pero que al juntarse en torno a las fiestas de la virgen forman ese mosaico multicolor que cada uno interprete el cartel como quiera la fiesta es una ocasión de alegría de reencuentro familiar de convivencia del barrio de cultivar las viejas tradiciones de reanimar sentimientos religiosos de comidas especiales como no de buena carne con buen mojo picante con papas bonitas de la tierra yo en la península no las tengo y acompañado de un buen día el programa de las fiestas es precioso y éste con actividades culturales deportivas religiosas lúdicas aspergeras como métodos fuertes habría que citar la gran cara de mañana y quiero hacer un saludo especial a la guapa y a los guapos del barrio que están aquí escuchándose además con cara muy seria yo no sé lo que mañana sentiréis yo iré y además tengo que estar también de pantalón largo porque aquí he ido del protocolo porque yo todo el verano me pego un pantalón corto pero el Jonathan no me ha dejado voy a venir de pantalón corto he hecho un poco ¿verdad? yo no sé que tenéis mañana cómo sentís mañana el momento que paséis a un escenario porque aparte de ser las guapas y los guapos del barrio también es la representación de un argumento es decir o suerte y sobre todo que mañana en ese momento sean muy felices ellas y ellos las grandes y los ganan pequeños el domingo 7 de agosto es el día de la patrona donde la Virgen de Burbes es el centro de toda la jornada que se inicia con la medianoche del día de la víspera de venas y fuegos y al domingo desde primeras horas con los primeros disparos y la diana donde todo el barrio entra en fiesta por la tarde todos tenéis en el barrio una invitación especial como es la asistencia de la Eucaristía donde recordaremos a los que han fallecido en el último año y luego la procesión que tiene un gran significado de fervor de los vecinos a su Virgen de Luz que no falten los pétalos de flores que se tiran desde las asocias la pirotecnia que se combina con el sonido de los jugadores el color y el olor a la polva y el fondo de música con el canto del Ave María las cornetas no están por ese día el barrio es distinto al resto del año y cuando la bella imagen de la Virgen de Luz llevada a hombre por cuatro vecinas o vecinos vaya recorriendo las calles del barrio la noche del primer domingo de agosto yo le pido que reparta bendiciones que diga todas las casas del barrio a los niños a los jóvenes y a los mayores a los que creen y a los que no creen María es parte de todos a los sanos y sobre todo a los enfermos a las mujeres y a los hombres a los solteros y a los casados a los que tienen trabajo y a los que sufren en el drama del barrio que ella bendiga el colegio público de la Verdeyana y también al colegio La Salle que el año que viene celebra sus enterarios que bendiga a vuestro padre que bendiga a la que salga elegida reina de la fiesta y al mister 2016 de la Verdeyana que bendiga a los verdeños y a todas las personas que dan su tiempo para trabajar por este barrio este pregonero les desea de corazón que sean unos días muy felices para todos estamos de fiesta olvidemos las penas que corra el vino que surjan nuevas historias de amor entre las parejas de la gente joven algo propio del calor del verano y de las propias fiestas que suene la música que huela a pólvora y que las banderas decoren vuestra casa que todo el mundo arrime el hombro para que esto sea un éxito y que disfruten las guapas y los guapos del barrio y sobre todo que la Virgen de Lourdes bendiga a los habitantes de este emblemático barrio y cuando el último día clausures las fiestas al día siguiente empecéis a diseñar las fiestas del 2017 y en todas previsiones buscar un buen pregonero que lo haga tal vez mejor que el bestial todos somos como eslabores de una cadena todos vais elaborando ricas páginas en la historia del barrio que sigan las tradiciones de papes a hijos y a nietos que sigáis escribiendo nuevos capítulos en la historia de la Verdeñada gracias una vez más querido Moisés a los organizadores de las fiestas en mi biografía tengo que añadir otro dato de mi historia personal de haber sido pregonero de las fiestas de la Verdeñada del 2016 algo importante de mi vida gracias amigo Jonathan por invitarme y darme la posibilidad de ser muy feliz esta tarde compartiendo con ustedes que no te falte la salud las fuerzas y los ánimos para seguir luchando por este barrio has hecho mucho creo que la gente te lo reconoce pero también te digo queda mucho por así la Vicente de Lourdes te ayudará se pudo amigos este pregonero finaliza el servicio que se me ha pedido vecino de la Verdeñada que viva la fiesta y muchas gracias por escucharme hasta siempre amigos aplausos la Díaz la Díaz la Díaz